Vamos a empezar con las mujeres. Con Sasha y con Maite. Y les recuerdo que siempre entre ustedes tienen que estar tocándose las dos. Sí, sí, tiene que haber contacto, así que pasen, por favor, al colchón. Eso, ahí está. Y ahí va a aparecer las partes del cuerpo que pueden tocar el suelo. Y eso es, dos rodillas, dos codos y una mano. Rápidamente. Eso. Es por tiempo, muchachas, les recuerdo. Así que, muy bien, ahí están. Dos rodillas, dos codos. Y falta una mano, solamente una mano, solamente una mano, pero allá hay... Ah, ahí están dos rodillas, muy bien. Dos manos, ahí está. No, son dos codos. Dos codos, dos codos. Falta un codo. Eso. Las siguientes partes del cuerpo que solamente pueden tocar y es... Atención, Sasha, atención, Maite, ahí está. Una espalda. Dos pies. Dos pies. No, no es mejor que esté Sasha abajo. Dos pies. Dos pies. Put your feet up. Put your feet up. Dos espaldas. Pero ahí, sobra una espalda. Sobra una espalda. Sin popas, sin popas, sin popas. Arriba, 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 arriba. Ahí está, mejor, mejor. Ahí está, mejor, mejor. Ahí está, mejor. ¡Sí, señores! Ahora sí lo logran. ¡Muy bien! ¡Dos puntos! Una mano y dos pies. Una sola mano. Una. 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 Una, una, una. ¡Sí! ¡Rápido! ¡Tres puntos! Ahí está. Muy bien, Maite. Una espalda y dos codos. Hasta el momento llevan tres puntos. Put your foot on the floor. Ok. Se ponen de acuerdo primero. ¿Quién va abajo? Otra vez. Una espalda. Allí está la espalda. Y dos codos. Y solamente dos codos. Ya deja la chiquita arriba, eh. Le vuelto un poquito más la popa. ¡Eso! Ahí le está levantando. ¡Muy bien! No está rasgando nada. Cuatro tiempo. ¡Excelente trabajo hicieron! Quiero decirles que lo hicieron muy bien. Se lo dejaron muy difícil a ustedes, eh. ¡Bien, Maite! ¡Yeah! ¡Vamos, vamos! Eso, así celebramos. Ahorita le vamos a enseñar. Atención, muchachos, porque tienen que superar lo que hicieron las muchachas. ¿Listos? Aquí, la ventaja es que yo soy súper flexible, entonces... ¡Sí, cómo no! Bueno, atención, porque ahí están las únicas partes del cuerpo... ¡Dos cabezas! ¡Dos cabezas, dos rodillas! ¡Y dos pies! ¡Está fácil! ¡Dos cabezas, dos rodillas y dos pies! ¡Dos cabezas! ¡Las muchachas llevan cuatro puntos! ¡Dos cabezas! ¡Levanta las manos, plátanos! ¡Dos cabezas, dos rodillas y dos pies! ¡Sí! ¡Se la damos muy buena! ¡Primer punto! ¡Ya solamente le faltan tres puntos para emparejarse con las mujeres! ¡Ahí está! ¡Una espalda, una cabeza y dos pies! ¡Una espalda! ¡Más guay! ¡Una espalda! ¡Ajá! ¡Le matan los bravos así! ¡Venga, desinflalo, platanito! ¡Una espalda! ¡La cabeza, la empada, arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Dos puntos! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡La siguiente posición! ¡Dos rodillas y una espalda! ¡Híjole! ¡Dos rodillas! ¡Dos... ¡Dos rodillas! ¡Uf! ¡Ahí está, platanito ya! ¡Entregando el oxifúcio! ¡Qué cosa! ¡Así, sí, sí! ¡No me está viendo, le gusta la carne! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Tres puntos! ¡Estamos casi al momento del empate! ¡Tres manos y dos pies! ¡Si logran hacer esta, platanito, empatan con las mujeres! ¡Una, dos, dos! ¡Me falta una mano! ¡Tres! ¡Me falta una mano! ¡Ponle una mano! ¡Dios mío! ¡¿Qué vas a hacer, platanito?! ¡¿Qué quieres hacer?! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Tres manos y dos pies! ¡Tres manos y dos pies! ¡Tres manos y dos pies! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Súbete, súbete al canal! ¡Es por tiempo! ¡Por el recorre! ¡Tiempo! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!